Arranca la Copa. Para nosotros es muy importante el comienzo. Sabemos que vamos a un rival muy difícil, complicado. Hacer un grupo lindo, muy parejo. Y bueno, la idea nuestra es prepararnos estos días para llegar bien a Venezuela. Y en cuanto al campeonato, también tener mayor regularidad de juegos, ¿no? Y de resultados, que es lo importante. Sí, el campeonato es largo, recién arranca. Lo más importante es ir evolucionando en lo futbolístico. Sabemos que es un campeonato distinto, que clasifican ocho. Y bueno, después se enfrentan entre sí. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces, el campeonato te da chances todavía. Y esto recién comienza. Hay mucho por delante. Y bueno, lo más importante creo que es comenzar la Copa bien, sumando de visitantes. De ese funcionamiento del día sábado, ¿qué tal? A usted personalmente, ¿cómo lo deja agarro, Esteban? Bien, creo que a través de los resultados el jugador agarra confianza. Entonces, para nosotros es muy importante que los compañeros y todos agarremos confianza. Más que nada al nivel futbolístico, tener todos en un buen nivel. Cosa que poder armar un buen equipo. Esteban, ¿cómo hacerle entender al público eso? Justamente de que el equipo va amalgamándose a poco. A veces es difícil. Pero bueno, la gente pretende cosas rápidas. Y a veces la maduración en el fútbol tarda un poco. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos que tener paciencia. Esto recién comienza. Fíjate que estamos todos muy parejos. Los otros equipos también ganan y pierden. Y a todos nos va a tocar perder. Hay que ver en qué momento te toca perder. Por eso clasifican ocho. Y entre esos ocho se eliminan. Fíjate que por ahí te toca clasificar primero. Te levantaste mal y te ganó el octavo y te quedás afuera. Entonces, va a ser un campeonato muy lindo de disputar. Y por eso digo que hay que tener tranquilidad. Hay que ir agarrando el funcionamiento de a poco. Compañeros que han venido nuevos. Que vamos recién tres o cuatro fechas. Pero bueno, lo importante para nosotros comienza también el día jueves. Que para nosotros es la prioridad. Hablando específicamente de este rival. ¿Qué han analizado de este conjunto que van a enfrentar ya en Copa Libertadores? Todavía no. Todavía no hemos visto el video con el cuerpo técnico. Creo que en estos días lo vamos a ver. Más que nada yo lo he venido siguiendo a nivel internet. Los resultados y eso. Y bueno, ellos también han arrancado hace poco la liga ya. Y mucho no sabemos. Así que ahora en estos días nos vamos a interiorizar un poquito más. Y sobre todo ir preparando el partido. Sabiendo que acá lo importante es lo que vayamos a proponer nosotros. Y lo que salgamos a buscar nosotros. Está en octavo lugar.